Y bueno, pues estamos llegando aquí a las instalaciones del LFC, vamos a ver a Carlitos Vela. Véanme nada más, ¿te gusta el fútbol o no te gusta el fútbol? Te esperamos en Chivas algún día. Oigan, el partido ya terminó, ya tengo mi playera con Iván Full, pero estoy acá con un crack. Hola, hola, ¿qué tal? Eric Dueñas, acuérdense de su nombre, que va a llegar a la selección. Nacional, juega acá en el Galaxy, pero, pues, afortunadamente una lesión, ahorita lo alejo un poquillo. Va a llevar a todos los jugadores, a ver si podemos bajar, a ver si podemos ver a Carlitos. ¿Cuándo vas a estar de regreso en las canchas? Ojalá en un mes, un mes y medio. ¿Ya listo? Ya al 100% ya. ¡Juego! Listo para jugar. ¿Pero juegas, representas a México o a Estados Unidos? ¿O todavía no? No, ya no sé, no he decidido. ¡Nada! Dejenla aquí abajo en los comentarios, hermano, vente pa' acá, vente pa' acá. Miren, aquí hay un bar donde después del partido la gente puede estar y de este lado están los vestidores. Esta pulsera me la consiguió Eric, aquí dice Family Post Match. Y ahorita vamos a ver si podemos ver a Cracklitos Vela. Porque, ojo, los que no sepan, hace varios años, hace cuatro años, poquito más, grabé un reto con Carlos Vela en el car. Ahí me dio unas clases. Váyanlo a ver, está en el canal Iván School vs. Carlos Vela. Ahí está. Una buena y una mala. La buena es que tenemos la playera de Cracklitos Vela. La mala es que ya no estaba él. Pero, hay una buena noticia. El día de mañana vamos a ir al entrenamiento del LFC. Y ahí, sí o sí, tenemos que ver a Cracklitos Vela. Y el día de hoy nos encontramos acá donde entrenan. La verdad es que las instalaciones se ven súper, súper buenas. Mucha tecnología. Ustedes saben y siempre lo digo, acá en Estados Unidos tienen todo para que los deportistas estén siempre al 100. Tanto físicamente, en la parte de la dieta, también top. Y bueno, pues estamos llegando aquí a las instalaciones del LFC. Vamos a ver, a ver qué tal, qué tal nos va. Tenemos una misión, a ver si se logra. Por acá está mi hermano John, coleccionista, ¿no? Coleccionista. Coleccionista de tenis. De botines, de playeras, balones, tarjetitas. Oye, pues ahorita nos llevamos un baloncito, ¿no? De estos. Nos acabamos de echar un desayunito bueno, ¿no? Y Rodríguez. Ah, gracias a mi Brian Rodríguez, uruguayo de toda la vida. Viste, nene. Ahorita están saliendo a entrenar algunos, pero creo que los que están ahí son como de una categoría inferior. Creo que ahí ya están como que los del primer equipo, al parecer. Ya está calentando el primer equipo. Ahora hay que buscar a cracklitos. Qué calor hace, ¿eh? Vamos a recibir un tour, nada más y nada menos, que por Brian. A ver. Está súper bonito, ¿eh? Ah, mira nada más. ¿Quién está acá? Mi cracklito. ¿Quién está acá en mi cumpleaños? Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Messi se quedó corto con ese. ¡Ja, ja, ja! De mucho, ese fue el primer gol que te he dicho yo, de Yeltsin. De Ross, sí. El primer gol del equipo, pues. Ok. Ok. Mira nada más. Este muchacho. Ahí tienen los botines. ¿Dónde estará mi pollo Vela? Uh, vean esta colección. ¿Vendes, vendes tachos tú? Ya, ya los venderé. ¿Cuántos tienes, sabes? ¿Tienes un número? A ver. Ah, mira, Michelini. Mira, acá está el lugar de cracklitos Vela. Vecino del Vela. Ahí está. No es nomás. O sea, ¿cuántas horas te pasas acá, más o menos? Vengo a las 8 y salgo 2 y media, 3. Ok. Sí, como que ciclo laboral. Ahí están las oficinas. Ahí está. Ahí está. El estadio. Gimnasio. No, la neta es que las instalaciones están brutales. Brutales. Aquí es donde vengo a pedir ropa todo el tiempo. Tienen su utilería aquí. Agua, batidos. Oigan, y probablemente vamos a ver a Carlitos Vela. Se va a lograr la misión de nuevo. Tenemos ahí un par de jerseys para que nos las firme. La tuya está limpia. La mía está mugrosa. Está sudada. No la alcancé a lavar. Tú la lavaste y la planchaste. Mi esposa. Mi esposa la lavó. Y bueno, al parecer ahorita va a salir Carlitos. Pero, espero todo salga bien. Y no me quite la cámara y la viento. Y después de 4 años, vean nada más a quién. Aquí sigue chingando. Siempre es una joya grabar con Vela. Siempre es muy amable. Y de gratis. Eso es top. Oye, Vela, a ver, te vas a hacer una pregunta. Ya dependerá de ti si me la quieres responder o no. Pero ven, sin pena, sin pena. De COVID, estamos con distancia. A ver, mucha gente tiene la duda. Y siempre dice, no, es que a ver, a Vela no le gusta el fútbol. ¿Le gusta el fútbol o no te gusta el fútbol? ¿Para qué? Pues así dicen, a que a Vela no le gusta el fútbol. Los medios. ¿Ves partidos? ¿No te gusta ver partidos? ¿Te gusta jugar fútbol? Hay gente que dice, no, es que a Vela no le gusta, no sé qué. Confirmado, a Vela le gusta jugar fútbol. A ratito, a ratito. De re... Es que es muy complicado, Vela. Y a ver, Carlitos Vela, ¿te esperamos en Chivas algún día? No quiero. Y bueno, pues se logró, playerita firmada por Cracklitos Vela. Hermano, la misión se logró. Se logró, mira. Ahí está, mira. También. Ahí está. Oigan, y la neta, la neta me cae, me cae muy bien Vela, porque como, como persona, pues estuvimos platicando un ratito acá, y es súper buen pedo. O sea, buen pedo, muy buen pedo. Estás hablando con una persona a toda madre. Obviamente le dije, oye, vamos a grabar algo, y le platiqué de las dos veces que ya me ha troleado. O sea, es fan de trolearme, Carlitos Vela. Cuatro tiros. ¿Empiezo o empiezo? Primero las damas. Acá viene el amor de mi vida, el chicharrón. ¿Cómo estás? ¿Bien y tú? Tú eres especial. Tú eres especial. No te pongas celoso, Vela, por favor. Parte de, ¿no? Parte de. Con gusto, ¿no? Sí, Carlitos Vela, discúpeme, cacheteame si quieres, hermano. Pero bueno, la neta estuvo, estuvo muy cool. Pero ahí está hecho, ¿ves? ¿Verdad? A ratito ahí te los enseño. Ah, ok. Oigan, les quiero enseñar la colección de Jona. Son, uy, no. Jona, mi infancia. Esta es mi infancia, hermano. Ya nomás. Aparte están nuevecitos, güey. Sí. Ve nomás. Ese Roberto mundial del 2006. Chuladas, ¿no? Un pisotón de esto, te rompe en dos la tibia. Oye, están nuevos. Nuevos. Sí, casi todo lo que vas a ver aquí, todo es nuevo. Estos son los de, creo que tú eres muy seguidor, ¿no? Ah. Del señor Messi. No mames, güey. Estos son los que usó Messi en el 2006. Oye, a ver, mientras en lo que nos enseñas, platícame por qué tienes tantos tachos. O sea, la gente va a decir, vende tachos, consigue tachos. Eres un coleccionista, ¿no? Soy coleccionista. Más bien, eso es. Soy coleccionista. Soy coleccionista, pues, obviamente, como ahorita que viste los total 90. Ok. Y te trae el recuerdo, pues, por gusto lo hago. Estos son los que usó el Ramoncito Morales. Uy, eterno capitán del rebaño sagrado. Contra Angola en el 2006. Aquí viene uno bueno. Bueno, ya estamos entrando al plato gordo. Pesado. Uy. El fenómeno, 2006. Mundial del 2006. Último mundial del gordo. Luego, miren, otro día nostálgico para el fenómeno. No. Cuando acarrió la final. No más. Nuevos también. Estos no están totalmente nuevos, pero están muy bien. Pero aguantan, ¿no? Aguantan la reta. La reta. ¿Cuánto cuestan esos tenis, por ejemplo? Estos, probablemente, regularmente los vas a encontrar arriba de 4 o 5 mil libras esterlinas. Como 125 mil pesos. Por ahí. Ok. 100 mil pesos, digamos. La presentación impecable, la marca padrísima, todo. Por esa razón, yo estoy fuera. Ahora sí, viene el modelo más caro de esta colección. A ver. Ahí, ya se pudieron dar por ahí un... A los que saben, ya saben cuáles son. Y estos están firmados. Y esos están firmados, güey. Por el gordo. No, no, no. Estamos hablando que estos tenis cuestan más o menos 200 mil pesos. Me los llevo, hermano. ¿Aceptas efectivo? Sí, 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 claro. Carjeto también. Puros billetes de a 20 pesos. Jajaja. Ok, esto ya es como la botana, ¿no? De la colección. Sí, la botana. Portugal. Estas billetes con chile. CR7. Esta lo que tiene de especial es que tiene piel de serpiente. Ajá. Ok. El jersey de Ronaldo Buchon. Ándale. CR Buchon. Esta es una versión pura. Ronaldinho, claro que sí. 2002, campeones. Doble tela. Esta es la versión. Cuando traía el 11. 98. 98, porque si te fijas, tiene rojo aquí y acá. La del 97 no tiene esos detalles. Tiene estos. Esta es la versión del mundial. Campos. Corjito Campos. Si se tuvieran que quedar con algo, ¿con qué sería? Jonah, ¿con qué te quedarías? Para mí, los botines del fenómeno del 2002 firmados. Ok. Yo creo que con la de CR Buchon. Cristiano Ronaldo Buchon. Me quedaría con esa. No, yo creo que con la de Ronaldinho, con Real 11. 2002. Si tienen buenos tachos, contáctenlo. Les dejo aquí en la descripción su cuenta de Instagram para que vayan y lo vean. Y bueno, pues, a seguir coleccionando. Ya hace falta una del rebaño sagrado. Ahí yo tengo una de chicharito y una de vela que me acaba de firmar. Que la ando vendiendo en 2.000 libras exterlín. Ah, caray. Si te interesa, la traigo en mi mochila. Déjame, me cambio 4 de Ronaldinho para cambiar. Estamos a punto de presenciar Cruz Azul a el campeón de campeones. Por favor, besito del azul. A la vez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!